Conversando con Marcos Novaro. Marcos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, en función de lo que uno supone que va a pasar, ¿no? El triunfo oficial, la posibilidad de una mayoría en las cámaras. ¿Cómo ves lo que viene desde el gobierno? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con algunas cosas que dijo Jorge así recién. Me parece que hay una gran incertidumbre porque nadie sabe lo que quiere hacer Cristina Kirchner. Y prácticamente todas las decisiones dependen de ella. Pues seguimos en que hay una reserva de información muy importante. Sí, no se sabe si... Esto significa a lo mejor que ella cree que por un tiempo se puede seguir así como se está, ¿no? Y después ver las modificaciones a medida que vayan pasando las cosas. O otra, que sepan las modificaciones. Que tenga algún plan y lo mantiene junto, digamos. O también la tercera, que no sabe qué hacer, digamos. Que tampoco ella sabe qué hacer. Que también es probable porque, digamos, no se ha manejado muy cerca de la gestión en muchas áreas importantes. Sobre todo, como puede ser la parte económica, que se está complicando. Nadie sabe de hasta dónde. Y eso puede limitar fuertemente la libertad de maniobra, digamos. Por un lado, ella tiene una cantidad de recursos políticos que van a incrementarse después de la elección. Frente a una oposición muy debilitada. Y por lo pronto va a tener, aparentemente, un porcentaje muy alto de votos. Sí, sí, eso sin duda. Para empezar un... Pero también necesita recursos fiscales, necesita un contexto económico. Bueno, ahí vamos a la cuestión de la economía. Parecería ser que el escenario económico no va a ser como era. Exactamente. Y ya no es como era. Y hay dos o tres opiniones que, digamos, difieren bastante respecto de si va a ser una crisis parecida a la del 2008-2009. Va a ser más suave, pero más larga. O puede ser aún peor, digamos, en términos de profundidad. Si es más larga, las recetas de fuga hacia adelante que se usaron en el 2009 no van a volver a funcionar, digamos. Porque esa crisis fue corta gracias a los paquetes de ayuda y de incentivo que emitieron los gobiernos centrales. Digamos, si esos paquetes no existen, la crisis se puede prolongar. Y fugar hacia adelante lo que puede significar es, bueno, más o menos salir del paso ahora, pero tener problemas más serios en el 2013 cuando haya renovación parlamentaria y tal vez un segundo mandato entonces declinante. El hecho de la oposición, una oposición castigada electoralmente, que aparentemente va a volver a ser castigada, con desencuentros en lo que era el partido mayoritario de la oposición al radicalismo, con desencuentros en lo que era el peronismo disidente, ¿cómo apreciás el futuro de eso? Bueno, es difícil decirlo, digamos, porque también en ese sector también hay... Te planteo que en esta ecuación de lo que viene, obviamente, hay un factor proponente que va a ser el oficialismo, el gobierno, pero no hay que olvidarse que la oposición está transitando en un momento muy duro en la Argentina. Sí, probablemente inédito, ¿no?, en términos de su debilidad. Inédito, no sé, claro, bueno. Bueno, digamos, por lo menos desde la transición democrática hasta ahora nunca hubo esta carencia de oposición, esta fragmentación y sobre todo una imagen pública muy negativa, ¿no? Después de 8 años de gobierno kirchnerista, en realidad la opinión negativa está cargada sobre la oposición, más que sobre el oficialismo. Sí, bueno, eso es un dato notable, ¿no?, la verdad. Sí, en parte, digamos, tiene que ver con la frustración del 2009, ¿no?, y los principales protagonistas del 2009 son precisamente los más castigados, digamos, ¿no?, salvo Macri que logró correrse, pero, digamos, yo creo que de Narváez, más allá de, bueno, de su entusiasmo y los argumentos que presenta, creo que le va a ir mal en la provincia y ha quedado solo, digamos, ¿no?, ahora está aparentemente presentándose con todos los candidatos posibles a la vez, digamos, ¿no?, está con Alfonsín, pero también está con Cristina. Bueno, reconoció acá que la alianza electoral con Alfonsín no fue electoralmente lo que él se imaginaba. Bueno, supongo que Alfonsín tampoco se imaginaba esto, ¿no? No, no, no. Bueno, y por otro lado también el Frente Cívico y Social que en su momento encabezó Carrió, que, bueno, Carrió ha prácticamente desaparecido de la escena, digamos, ¿no? Entonces, esos liderazgos es muy difícil que sobrevivan a esta hecatombe electoral. Total, Biner, por un lado, y Macri, por otro, tiene más chances, pero también depende mucho de las posibilidades de coaligar otros actores porque son por sí mismos insuficientes para formar una competencia mínima con el peronismo, digamos, ¿no? Yo creo que Macri está ahora, el gran problema que tiene es que espera que el, digamos, la cancha se le arme para él salir a jugar y eso ningún político en Argentina ha funcionado, ¿no? De hecho, Macri antes esperaba también un apoyo del peronismo disidente o federal que finalmente no se terminó dando y que es uno de los factores por lo cual también tuvo que dar un paso al costado, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, yo creo que si él sigue esperando, bueno, esa situación ideal que él, bueno, que parte del peronismo lo acompañe, se sume, que él parte del radicalismo, pero, digamos, para que esas cosas sucedan, él tiene que trabajar. Y me da la impresión de que él no quiere correr riesgos y sin tomar riesgos muy difícilmente esa coalición se vaya a producir, ¿no? Y probablemente, bueno, Macri termine en la ciudad, digamos, ¿no? Y le puede pasar algo parecido a Cobo, ¿no? Un liderazgo que espera que la situación se acomode para él, pero no está dispuesto a tomar riesgos. Cobo quedó en los diarios, anunció que terminaba su gestión como vicepresidente y volvía a practicar la ingeniería. Así es. Bueno, otro liderazgo que desapareció, digamos. Fue el referente político de la Argentina, con el voto por la 125. Sí, hace dos años tenía una popularidad que parecía incontrastable, digamos, ¿no? Y hoy no existe más. Y es muy difícil volver de esa situación. Ahora, eventualmente, entonces, si el oficialismo, si gana Cristina Fernández de Kinder, tendría por derecha a Macri y por izquierda a Miner como alternativas. Bueno, hay que ver qué pasa en el peronismo. Yo creo que el peronismo es el enigma político de los próximos años, es principalmente el peronismo. El espacio político que van a tener las alternativas no peronistas va a depender mucho de si el peronismo se mantiene unido o no. Y eso me parece que está en relación con la situación que se va a vivir, que también limita a Cristina Kirchner, que es la imposibilidad de su reelección. Yo creo que la reforma de la Constitución... La imposibilidad, por ahora. Por ahora. Y yo creo que la reforma de la Constitución funciona también por ahora como una chance que no se sabe si se va a usar, pero que ponerla en la mesa sirve para mantener disciplinado al peronismo. Y abrir la posibilidad también de un candidato interno, al estilo Vudú, digamos, alguien que no puede ser reelecto, porque Vudú sí es vicepresidente, después podría tener solamente un mandato. Y por lo tanto puede ser controlado. A lo mejor un solo mandato podría ser elemento para negociar con el peronismo. Exactamente, digamos, ¿no? Y ella podría imaginar volver al estilo del modelo ruso, lo que se habla del modelo ruso. Bueno, pero es esta idea del kirchnerismo como un polo de poder interno del peronismo que perdura en el tiempo, digamos, y que puede manejar la sucesión. Hasta ahora en el peronismo nadie ha manejado la sucesión, nadie ha logrado ni imponer figuras sucesoras, ni tampoco imponer reglas de sucesión. Y esa es la gran limitación de el partido, como partido dominante en la Argentina. Claro, y partido gobernante en este caso. Yo creo que mucho va a influir en la medida de cómo le vaya a ella en el gobierno, ¿no? Sí, no, sin duda. Si le va bien, obviamente va a poder... Bueno, le tiene que ir bien y al mismo tiempo tiene que dar en la tecla... Bien o muy bien, claro. Y le tiene que dar en la tecla la solución política de este problema de sucesión. Porque hasta ahora, digamos, la respuesta kirchnerista ha sido el matrimonio, ¿no? Formar un matrimonio que se sustituye uno a otro. Pero eso no es una regla, no es una regla ni del partido, ni es una regla tampoco reproducible en el tiempo. Entonces, me parece que el problema es un problema institucional que puede resolverse dentro de las reglas de juego existentes, pero también puede introducir alguna combinación que tiene que ver con cómo se controla el peronismo, digamos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las tareas que seguramente se va a encarar muy pronto, porque el año que viene hay renovación de autoridades en el peronismo y en el sindicalismo. Y va a depender mucho de cómo se procese eso, que el polo gobernante, que es una minoría dentro del peronismo, pueda de alguna manera fortalecer su control de la situación y erigir un candidato que sea potable y que evite una fractura. El año que viene está la elección del presidente del PJ Nacional, hay que renovar autoridades en el PJ de la provincia y hay que elegir un nuevo secretario de la CGT. Son tres señales que van a ser claras. No es poca cosa y ahí se va a definir mucho de lo que va a ser el futuro, creo yo, de este polo gobernante que está muy fortalecido pero que tiene grandes desafíos que resolver, económicos e institucionales. Da la impresión, ¿no? Es que lo que parece imaginarse Cristina Fernández es un futuro con un peronismo o un pejotismo más diluido y con una CGT más flexible desde el punto de vista político, ¿no? Sí, a priori pareciera que ella no acepta las reglas de juego que sí aceptaba Néstor, que era una convivencia muy estrecha con el sindicalismo y con la estructura pejotista. Pero hay que ver, digamos, ¿no? Es una incógnita. Yo no sé hasta qué punto ella puede adoptar ese programa de su marido y decir, bueno, las reglas son estas porque yo no voy a poder cambiar al peronismo. Lo que sí puedo es establecer cierto mecanismo interno. Suponete. Candidato de Cristina Kirchner para presidir el PJ, a Vudú. Bueno, por eso, ahora, eso puede ser un arma doble. Filo, yo impongo a Vudú, pero muy fácilmente esto me repercute en que los gobernadores empiezan a hacer sus reuniones aparte porque no imaginan que Vudú sea un contendiente de fuste y ellos le pueden ganar a Vudú. Y si eso es así, bueno, yo impuse a Vudú, pero en realidad salí perdiendo. Entonces, ¿hasta qué punto no le conviene a Cristina ser un poco más generosa con los gobernadores? Darles lugar, darle cabida... Eso me parece que es una de las decisiones más importantes del futuro. En la política, digamos. Si ella abre el juego y los gobernadores se convencen de que le va a permitir al mejor posicionado de ellos ser candidato, tal vez negociando un vicepresidente, tal vez negociando condiciones de control, de distribución del espacio político de todos, pero le va a permitir abrir un juego de competencia interna. Bueno, no va a haber muchos gobernadores dispuestos a romper el partido, irse con Macri, buscar a Moyano, digamos. Van a buscar la cooperación interna, ¿no? Y eso sería muy bueno. Amigo, gracias por haber estado acá. Gracias a usted. ¿Qué pasa con Scioli? ¿La policía? ¿Hay impunidad policial? ¿La inseguridad? Scioli, su vocero, Gustavo Marangoni, aquí en A24, en apenas un instante. No se olvide. Mamá, te amo. El amor de familia se comparte mejor con Fideos Marolio, para darle sabor a la salud.